Se acercan los festejos del Janal Pichán y aún ha encargado el tradicional mugbipollo. La tamalería Uno de los Cuatro Hermanos es una opción para disfrutar de este delicioso platillo. La empresa recibirá pedidos hasta este sábado 27, según explicó su administrador Javier Israel Rivas Carrillo, quien precisó que durante esos días de elaboración de mugbipollos solo será para quienes hagan encargos con anticipación. En todas nuestras sucursales, en las 6, tenemos en Francisco de Montejo, García Ginerés, Pensiones, Macroplaza, en esta que es Norte y en Cauquel. Y las horas de entrega que vamos a tener van a ser de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 31 y primero. Lo que siempre nos caracteriza a nosotros en cuanto a nuestro producto, pues independientemente de la proporción que tiene en cuanto a la carne, que son tamales que no tienen el promedio de lo que encuentras normalmente en la competencia directa, tienen mucha carne. Independientemente de eso, en la calidad del producto que manejamos, desde el pollo que compramos, que no es el pollo procesado comúnmente, es un pollo que se compra a pie, hasta el tipo de tomate que se ocupa, la masa que nos muelen de forma especial. Tienen una receta que se cuida y una calidad que cada vez procuramos, no solo mejorarla, sino más que nada mantenerla. Indicó que durante todo el año elaboran pibes de jamón y queso, chicharra, los llamados veganos, con chile y huevo. Pero durante estos días del canantichán, solo aceptarán pedidos de los bovipollos tradicionales. Todo el año se pueden encargar los pibes para alguna reunión o para algún evento que tengan nuestros clientes, pues nos suelen encargar todo el año. Lo único que necesitamos son 24 horas de anticipación para hacer el pedido. Daisy Valdés Moguel, propietaria de uno de los cuatro hermanos, aseguró que los esperan jornadas de hasta 48 horas para poder cumplir con sus encargos, calculó que para estas fechas realizarán más de 1.500 pibes individuales y 500 grandes. Manejamos dos tipos de pibes, un pib de lata, que es de pollo y puerco, normalmente la masita es roja, y manejamos otro que es de pollo, puerco y espelón, en donde la masita es blanca. Ambos tienen pollo y puerco, la carnita limpia, no tiene pellejo, cero huesos, y manejamos un tamaño de manera individual que es el que tenemos todos los días del año. Esto es si se te antoja comer un pib durante alguna fecha en especial, diciembre, febrero, vendemos los individuales, que estos también son de pollo y puerco, y a manera de encargo se hacen también con espelón, esos son los tipos que tenemos. Los pibes de pollo y puerco se venden a 700 pesos, y los de pollo, puerco y espelón a 750, ambos son para 8 a 10 personas. Además, el individual, que se hace durante todo el año, tiene un costo de 50 pesos y con espelón vale 55. Los entrevistados se invitaron a encargar su multipollo en cualquiera de sus surcursales, ubicadas en el norte, cerca del Casino Golden, en la Colonia García Ginerés, Reaccionamientos Francisco de Montejo, Pensiones, Cauquel y en la Macroplaza. Reiteraron que los pedidos se recibirán hasta el sábado 27 a los teléfonos 925-6327 y al 406-0770. La empresa, con 30 años de experiencia, realizará las entregas el día 31 de octubre y 1 de noviembre. Con imágenes de Francisco Baeza, Georgina Vazelis, Notivision.